Buen día, auditorio. Mi nombre es Germán Gavona Parada y hoy vamos a tratar temas de meteorología aeronáutica. Es importante conocer la meteorología por sus aspectos que inciden en la industria aeronáutica. Veamos qué nos va a decir la meteorología aeronáutica y tenemos aquí que siendo de interés general para todas las ramas relacionadas con el desarrollo de la aviación, pilotos, despachadores, controladores de tránsito aéreo y otras personas que se dedican a aviación deportiva y la nueva aviación de drones. El conocimiento de los fenómenos que ocurren en la atmósfera presentamos la siguiente información que nos ayudará a entender el comportamiento de la misma. Veamos pues. Tenemos que la meteorología se define como meteorología a la ciencia que estudia la atmósfera. Su objetivo es intentar comprender los fenómenos atmosféricos que ocurren y afectan nuestro medio. Se apoya en principios establecidos por ciencias puras como la termodinámica, la hidromecánica, la química, las matemáticas, etc. Refiriéndonos a otra infinidad de materias a fines que nos pueden interesar para la parte meteorológica. Se considera una ciencia aplicada ya que muchos aspectos económicos dependen de un buen análisis, interpretación y pronóstico de ella. Ejemplo, la agricultura, la agricultura en tiempos de lluvia para subir o sembrar o extraer o cosechar. La aviación básica, importante, el mal tiempo en la navegación que va a tener el avión y la navegación naval es importantísima como está el movimiento de los mares, entre otros aspectos. Se considera una ciencia de servicio público por los efectos que pueden desarrollarse a través de los informes suministrados. Tenemos en cuenta aquí fenómenos globales, fenómenos como los vientos, fenómenos como el del niño y la niña, que alteran algunos efectos que van finalmente a perturbar el orden. Para su estudio y compresión se ha dividido en los siguientes capítulos. Nosotros vamos a tener como referencia la atmósfera. ¿Por qué la atmósfera? Porque en la atmósfera es donde se desarrolla la parte aeronáutica. Entonces debemos conocer una composición de la atmósfera, debemos conocer su estructura vertical, importantísimo, debemos conocer la atmósfera estandariza, que es de donde nacen todos los ejercicios para el vuelo. Tenemos que conocer la densidad y la afectación en cuanto a la hipoxia, eso es para el ser humano, nos falta oxígeno, es la hipoxia. Entonces tenemos que conocer cómo es el comportamiento de la densidad de la atmósfera. Vamos a manejar la temperatura, importante la temperatura es todo el manejo de la atmósfera. Vamos a mirar las escalas con que medimos temperatura. ¿Qué es el calor y cómo se maneja con temperatura, calor y temperatura? Tenemos que diferenciar las dos palabras, las dos definiciones. Tenemos que hablar de variaciones de temperatura. Hoy estamos calientes, mañana estamos fríos, hay zonas del planeta donde la temperatura varía más rápidamente. Debemos conocer esas variaciones. junto con la temperatura importante, la presión atmosférica y un capítulo especial que es la altimetría, que nos sirve a nosotros como referencia para los manejos de la aviación directamente. Entonces allí tenemos aspectos como qué es la presión atmosférica, cómo se mide la presión atmosférica, y la referencia de altimetría. La una va en consecuencia con la otra. La presión me va a dar los conceptos de altimetría. Y tendremos que ver algunos fenómenos que obligan al pueblo por instrumentos. Niebla, estratos bajos, tipos de nubes, humo, calima, bruma, efectos meteorológicos que, o fenómenos meteorológicos, más bien que reducen la visibilidad, entonces por eso tenemos otro capítulo que dice restricciones de visibilidad debido al viento. Y tenemos otras que son las precipitaciones, la lluvia, los aguaceros, la granizada, están dentro de estas precipitaciones. Oscurecimiento total o parcial del cielo, debido a los elementos que he mencionado anteriormente, el humo, la calima, la bruma, que me va a concluir con la, definitivamente con la visión del área donde estoy operando. Y sacaremos nuestras propias conclusiones de qué manejos vamos a tener con esto. Primero, debemos conocer que la atmósfera es el aire que envuelve la tierra. Primera. Afirmación. Segunda afirmación. La atmósfera contiene oxígeno. Las personas y los animales necesitan oxígeno para poder vivir. También las plantas. Aunque las plantas son generadoras de oxígeno, pues todo es el elemento principal que compone nuestra atmósfera para la vida. Esta composición de la atmósfera es una composición muy general, donde hablamos de, tenemos un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Otros gases en una cantidad del 1%. Si vamos a mirar esta composición, todos los elementos que hay allí son necesarios para la vida humana. La atmósfera, nosotros requerimos del oxígeno, pero el oxígeno para poder llegar a nuestro aparato respiratorio, requiere el peso del nitrógeno para que nos podamos alimentar. Los otros gases, el 1%, habla de que el 0.05% se calcula el vapor de agua existente en esta atmósfera. Y ese vapor de agua es súper importante, porque el oxígeno puro sería un elemento muy seco y dañaría los pulmones. Entonces, para eso se requiere el vapor de agua. Además, la composición de esta atmósfera, el aire, nitrógeno, oxígeno y esos otros gases, son un elemento transparente. Como elemento transparente, es inoloro, incoloro, y son un elemento que no vemos. Se manifiesta esa atmósfera en un 0.05%, por ejemplo, que es el vapor de agua, que lo podemos observar cuando miramos al cielo y vemos las nubes. Entonces, ahí estamos conociendo ese 0.05. Esa es la inmensidad, como nos decía en el video, que si le arrancamos la atmósfera a la Tierra, eso es apenas una pequeña porción que hay allí. Entonces, es importante que tengamos los elementos necesarios para la vida en la atmósfera. Esta atmósfera también tiene una estructura vertical. Y esa estructura vertical es la que nos dice en la historia o nos han enseñado a nosotros que la Tierra es levemente achatada en los polos. Esto se debe a esta misma estructura por las variaciones de temperatura. Entonces, podemos observar la primera línea azul intensa que hay después de la línea que está mostrando el globo. Ahí vamos a encontrar unas disminuciones de altura con referencia al círculo que es la Tierra. Si observamos detalladamente en el polo norte, vamos a ver que es muy bajito con relación al polo sur. Esto indica que en el polo norte están en invierno. Cuando estamos en invierno, la densidad por temperatura se disminuye, lo cual da menor altura a esa pequeña capa o línea que estamos mostrando aquí, esta pequeña línea que es nuestra tropopausa. Ya vamos a mirar cómo estamos en el esquema. Aquí yo pongo cosas claras como esta clasificación va de acuerdo a los valores del comportamiento térmico. La atmósfera tiene un comportamiento térmico y él es el que da estas divisiones. Nosotros habitamos la tropósfera. Desde el nivel medio del mar hasta 65.000 pies aproximadamente en el Ecuador, mientras que en los polos alcanza alturas, que eran las que estaba mostrando, que es entre 25.000 y 30.000 pies. Las alturas de estas capas son mayores en verano, sí. Por eso la diferencia que tenemos ahí en el gráfico, donde en el norte está muy bajita y en el sur está más alta. Depende del comportamiento térmico de la misma. Ya sacándola a esta estructura, a esta gráfica, podemos apreciar cómo es el manejo y por qué esta división de la atmósfera se da de esa forma. Si observamos en la primera capa, conocida como tropósfera, vemos esta línea, que me está mostrando una disminución. Esa línea la vamos a conocer como el gradiente térmico de temperatura. Me dice que aproximadamente en una atmósfera estándar, vamos a ver más adelante de dónde sale la atmósfera estándar, tenemos una disminución de 2 grados centígrados por cada 1.000 pies que yo subo. Después tenemos una pequeña línea recta o perpendicular al horizonte, que me muestra que hay una capa isotérmica. No varía la temperatura. Esa pequeña capa isotérmica es lo que conocemos como la tropopausa. Una vez más arriba, pasamos a nuestra segunda capa y encontramos la estratosfera. En la estratosfera vamos a ver que la gradiente se invierte. Ahora aumenta la temperatura. Yo podría haber tenido temperaturas inferiores hasta de menos 57 grados en la tropopausa y ahora voy a llegar a 0 grados centígrados en la capa conocida como estratosfera. Esto se debe a que la ozonósfera que nos mencionaban en el video, la capa que nos protege de los rayos ultravioleta del sol, hace su trabajo. Filtrar esos rayos ultravioleta, lo cual hace que se aumente la temperatura en esa zona. Esta capa también tiene una pequeña capa que se llama estratos pausa. Es la capa de transición a una capa conocida como la mesósfera. Veíamos que en el video la mesósfera es la encargada de limpiar la atmósfera en el sentido de todos esos desechos que vienen de otros planetas, los meteoritos que conocemos nosotros, todos esos desechos cósmicos se destruyen al entrar la mesósfera. Entonces, esa capa tiene esa misión especial y es una capa cargada de energía precisamente por esa destrucción y esa fricción que se genera allí. Entonces, la parte alta de la mesósfera, la parte alta de la mesósfera compone una capa que se conoce como ionósfera capa E, una capa eminentemente eléctrica. Y es la que ha hecho el trabajo de la destrucción y lo que nosotros vemos como luceros o como estrellas fugaces que nos mencionaban en el video, está en esta zona. Luego tenemos una capa que es la mesopausa. La mesopausa es la transición a la capa de la termósfera. Aquí en la termósfera, la parte baja sigue siendo una capa eléctrica. Entonces, aquí las tenemos divididas abajo en la mesósfera, la capa E y en la termósfera parte baja, la capa E. Estas capas son muy importantes en la radiocomunicación. Todo lo que transmitimos por vía de onda de radio va hasta esta capa eléctrica y se refleja y cae nuevamente a la Tierra. Entonces, esta capa es muy importante. Es tan importante que en muchos tratados de meteorología se habla de la ionósfera como una capa total. En este tratado que estamos haciendo nosotros, que estoy exponiéndoles a ustedes, vamos a encontrar que las tengo divididas como la ionósfera capa E, parte de la termósfera, y como ionósfera capa E, parte de la mesósfera. Esto se debe a la frecuencia que manejan ellos en frecuencia, me refiero a onda de radio, que van a manejar las dos capas que son diferentes. La termósfera, que es la capa que veíamos en el video donde mantienen los transbordadores, donde está la estación espacial internacional, esa es una capa donde la temperatura se incrementa y ha mostrado temperaturas hasta de mil grados centígrados, pero son temperaturas momentáneas, son temperaturas como aquellas cuando estamos jugando en época de Navidad con las chispitas mariposa, que esas pequeñas chispas se elevan hasta mil grados centígrados, pero finalmente al caer al piso ya están totalmente fríos. Esas son las temperaturas de los mil grados que van a ver allá. Aquí terminaría la atmósfera. Hay tratados como este que habla de exósfera, pero si vamos a la etimiología de la palabra exo, exo significa fuera y como tal no tendríamos una capa de la atmósfera, sino tendríamos el espacio exterior. En fin, eso queda, muchos estudios se han hecho sobre esto y queda para investigación porque no se conoce mucho de la exósfera. Volviendo a las capas abajo, vamos a saber que nosotros vimos una composición química de la atmósfera donde hablábamos de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de otros gases. En la atmósfera, en su composición térmica, en su división térmica, vamos a encontrar que las tres primeras capas, la tropósfera, la estratosfera y la mesósfera se conocen como homósfera, donde significa que la composición química es homogénea. Habrá algunas falencias de algunos gases, pero que no se han medido en la atmósfera alta, en mesósfera y en estratosfera, pero por regla general se habla de que las tres primeras capas de la atmósfera forman la homósfera. Entonces, aquí me da otra división por composición química, la homósfera y la atmósfera superior que se conoce como etéreo, etéreosfera. O sea, no conocemos qué hay en esas capas que sería la termósfera y lo que les acabo de hablar de la exósfera. Esa sería el estudio por composición térmica o comportamiento térmico de la atmósfera. Entonces, repasando, para finalizar aquí, tendríamos que tengo una gradiente de temperatura en la primera capa en la que habitamos nosotros, la tropósfera, donde la temperatura disminuye con la altura. Una segunda capa donde la temperatura ahora aumenta con altura. Y una tercera capa donde la temperatura vuelve y disminuye y es la capa más fría. Es una capa donde la temperatura es de menos 80 grados centígrados. Y luego tenemos una termósfera que se habla que es la capa más caliente por aquello de los 1000 grados centígrados que suelen pasar ahí de vez en cuando. según los estudios que se han hecho de la termósfera, allí se destruyen los vientos solares. Allí los vientos solares son desviados de la termósfera hacia los campos magnéticos. principalmente al polo norte y eso origina algo muy bonito que se conoce como la aurora boreal. Allí es donde se ve en las épocas de enero entre finales de diciembre y mediados de enero la aurora boreal que es un espectáculo digno de ir a admirar. En alguna oportunidad podremos ir a ver cómo es la aurora boreal. Esta fue mi exposición sobre los movimientos de la atmósfera. de la atmósfera. de la atmósfera. de la atmósfera.